seguro que has oído un montón de veces que es imprescindible usar un protector térmico si sometes a tu pelo al calor constante del secador o de la plancha para alisarlo así que en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros una receta para que podáis hacer en casa un protector térmico para ponerte antes de secar el pelo o cuando vas a alisar el pelo con la plancha e incluso si quieres también te lo puedes poner ahora que por ejemplo estamos en verano antes de ir a la playa para proteger también las puntas de tu pelo por si no me conoces me llamo maría ángeles marín soy fundadora de mamá esencial y en este canal vas a encontrar un montón de recetas que hago cada día en mi hogar por eso estoy en la cocina porque me toca preparar el protector térmico con ingredientes naturales con aceites esenciales y bueno pues un montón de recetitas que puedes utilizar en el día a día con toda la familia volviendo al tema de por qué hacer un protector térmico para el cabello bueno pues cuando secamos nuestro pelo o lo alisamos a diario con la plancha se va debilitando se vuelve quebradizo y va perdiendo su hidratación natural poco a poco es entonces cuando aparecen pues los problemas de pelo frágil áspero y con puntas abiertas de hecho si sometemos a nuestro cabello a los efectos de un calor excesivo se destruye la queratina se degrada y se estropea el color del pelo y puede provocar una mayor caída del cabello además lo deshidrata y le resta luminosidad y también daña la cutícula vamos un montón de razones para que usemos un protector térmico en nuestra rutina de cuidado del cabello antes de secarlo con el secador o de pasarle la plancha aquí hoy voy a compartir contigo mi receta favorita pase para hacer tu propio protector térmico que lo que hace es que actúa como un escudo protegiendo el cabello del calor y sin añadirle ningún ingrediente que no sepas qué es ni que sepas de dónde procedes ya vas ya verás que todos los ingredientes que vamos a utilizar los vas a saber de sobras porque y vas a estar tranquila de que no añades ningún ingrediente que sea un químico tóxico a tu cabello bueno antes de darte la receta vamos a ver cómo actúa un protector térmico en nuestro cabello que hace qué es lo que hace un protector térmico bueno pues mantiene la porosidad de las fibras capilares en buen estado para que no pierda su humedad interna y puede absorber la que se le administra también desde el exterior también le aporta humedad natural al cabello y lo que te decía antes actúa como un escudo protector que envuelve al cabello y lo aísla del daño que le ocasiona el calor bueno vamos a preparar ya el protector térmico térmico que lleva aceites esenciales y también llevará aceite vegetal y acondicionador totalmente libre de tóxicos que es el que utilizamos en casa pero ahora te iré explicando cada ingrediente uno por uno también vamos a utilizar una botella pulverizadora para hacer así en este caso esta es de 100 mililitros pero esta receta también la puedes utilizar si tienes una botella más pequeña por ejemplo de 60 mililitros o de 50 mililitros yo este tipo de botellas esta es reciclada hace años que la tengo y la compré en amazon bueno vamos a ver qué ingredientes lleva bueno el primer ingredientes yo normalmente lo que hago es que lo preparo aquí todo y lo agito pero para el vídeo pues lo voy a hacer aquí para que veáis cómo se va mezclando toda todo bueno lo primero que vamos a añadir van a ser dos cucharaditas de aceite yo en mi caso voy a utilizar el v6 que utilizo de young living vosotros sabéis que yo todos los aceites esenciales sólo utilizo los de young living por su calidad y también utilizo este el v6 que tenéis un vídeo en el canal sobre por qué utilizo tanto el v6 una de las razones es porque no huele no huele a nada es una mezcla de seis aceites vegetales y también no se enrancia o sea tarda muchísimo tiempo en que algo se ponga a alguno de tus preparados se ponga rancio así que yo este es el que utilizo si no tienes aceite de v6 puedes utilizar el que tengas en casa como de almendras de jojoba de aguacate el que tengas y si tú tienes otro y no sabes si te sirve o no te sirve déjame un comentario en el cuadradito de los comentarios y yo te digo qué tal si lo puedes utilizar o no bueno lo primero dos cucharaditas vale que esto le aporta muchísimo voy así con mucho cuidado le aporta mucha hidratación al cabello veis vale mira dos cucharaditas de aceite vegetal después le voy a añadir una cucharadita de acondicionador totalmente natural yo en mi caso voy a utilizar este de young living que es el que usamos en casa pero si tú tienes en casa otro acondicionador del que tienes total confianza de que bueno no llevan ningún hay ingrediente que sea dañino para tu cabeza un cabello pues utiliza lo pues con total seguridad y tranquilidad yo utilizo este porque es el que tengo entonces vosotras utilizar el que tengáis vale mirar esto sería como ya veis la mezcla le voy a añadir un poquito de agua y me faltan todavía los aceites esenciales vale y mirar esto lo puedes mezclar a mano o lo puedes mezclar con la batidora mágica que sabéis que yo utilizo tanto mirad mezclo es muy importante mezclar todo bien primero para que después cuando lo añadamos porque el último ingrediente es agua para que después cuando lo añadamos añadamos a la botella madre mía pues mirad veis es que lo quería hacer aquí para que vierais como quedaba veis pues queda así muy bien bueno y ahora lo que voy a hacer es añadirle también el aceite esencial esto aquí mirad en mi caso yo le voy a añadir hoy tres gotas de geranio y tres gotas de madera de cedro vale los aceites esenciales puedes utilizar el que quieras o sea yo he utilizado estos para el cabello pero puedes utilizar romero puedes utilizar salvia puedes utilizar ylang ylang puedes utilizar patchouli puedes utilizar lavanda puedes usar copaíba puedes usar cualquier aceite esencial que tú quieras en en general son seis gotas y yo voy a hacer tres y tres porque tengo esta receta más que probada que me gusta muchísimo entonces la hago mucho pero lo he dicho que utiliza los que tengas en casa no tiene por qué ser exactamente lo mismo y lo que te digo si tienes alguna duda sobre si los que tienes servirían no nos servirían tan solo pregúntame y te digo bueno pues que bien huele no os hacéis una idea de lo bien que huele mira bueno ahora lo vamos a añadir aquí lo bueno de esto es que como tiene así he cogido el embudo pero claro a tenerlo así lo añadimos todo y ahora lo acabo de rellenar con agua y al agitarlo ya se acabará de mezclar todo súper bien en el bote vale ya veis que a mí me gusta aprovechar hasta la última gota bueno y entonces mira tengo aquí estos van muy bien así porque no utilizo el embudo y una cosa que os quiero decir no lo rellenéis hasta arriba hasta arriba hasta arriba del todo porque ahora os voy a decir unas cositas porque cuando introduces el tapón sube un poquito el nivel entonces no lo pongáis hasta arriba del todo también otra cosa muy importante que quería deciros es mirar cuando compréis este tipo de botes pues él el pitorrito no como sé el tubito madre mía no me salía bueno pues este tubito normalmente viene más largo de lo normal entonces yo lo que hago es que lo coloco así y con las tijeras hago zasca y entonces ya lo tengo al nivel que lo necesito mirar ya lo he añadido lo agito bien y mirar para aplicármelo en el cabello yo ahora veis que lo tengo un poco mojado no que hoy qué calor hace no os hacéis una idea pues haría así lo aplicas por el cabello ojo que bien huele por favor no te lo dejas graso porque la cantidad que lleva de acondicionador y aceite vegetal es poquita o sea entonces pues lo puedes poner como tú quieras y lo dicho este pues se va conmigo también en la bolsa de la playa espero que os haya gustado esta receta si tienes cualquier duda como sabéis dejarla en los comentarios y os contesto lo antes posible ya sabéis si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y suscribiros al canal para no perderos ni una ni uno de nuestros vídeos un besico